El 13 de diciembre del 2018, un músico de 72 años, identificado como Pablino Martínez, fue brutalmente asesinado en el interior de un inquilinato. Y ahora, luego de tres años y cinco meses, el caso fue elevado a juicio oral y público. Soy la hija del señor Pablino Martínez, que fue víctima de un terrible homicidio, por parte de dos personas que son las aprendidas y que están en prisión en este momento. Nosotros lo que le pedimos encarecidamente a los jueces es que ya no se aplace el juicio, porque es más o menos la quinta o la sexta vez que se está aplazando este juicio por un crimen horrible que casi nunca se vio acá en la ciudad de Encarnación, porque a mi papá le mataron de la peor manera, le mataron a golpes, le sorprendieron en su cama un señor, un anciano de 72 años, que tenía principio de Parkinson. Con eso lo que le quiero decir es que él casi no tenía manera de defenderse, ¿verdad? De dos personas jóvenes, que presumiblemente son los homicidas, ¿verdad? Y para robarle sus objetos personales, sus bienes, le saquearon su casa, le robaron cosas electrónicas, documentos personales, documentos de su vehículo, documentos de su casa, que se encontraron en la casa donde vivían los delincuentes, en un inquilinato, ¿verdad? La policía encontró todos los objetos en poder de ellos, incluso uno de los criminales actuó con tanta frialdad que al amanecer nomás apareció en la casa de la vecina de al lado, ¿verdad? Estaba ofreciéndole a la hija como regalo la guitarra de mi padre, ¿verdad? Su requinto, que era su joya. Imagínense ustedes, ¿verdad? La frialdad con la que actuaron, ¿verdad? Hacía horas nomás que le sacaron la vida a mi papá y él le estaba ofreciendo de regalo la guitarra de mi padre, ¿verdad? Ahí ya pueden imaginar el grado de frialdad con el que actuaron. Una de las personas es en Carnaceno, uno de los acusados es en Carnaceno. La otra persona no es de acá de Encarnación, creo que es de la ciudad de San Lorenzo, que nosotros no sabemos cómo vino a parar en Encarnación. Y las dos personas cuentan con frondosos antecedentes que tampoco nosotros no entendemos cómo es que la justicia permitía que estas personas estén sueltas, ¿verdad? Haciendo sus fechorías. ¿Tres años de espera? Tres años y cinco meses de espera llevamos y esperemos que hoy se dé la apertura al juicio oral y público y también esperamos por parte de los jueces, ¿verdad? Que le den una condena ejemplar y que jamás estas personas puedan volver a dañarle a otras personas así como lo hicieron con mi padre, alevosamente. Ellos actuaron con muchísima hazaña. Lo que les puedo describir así con mi historia, ¿verdad? Es que fue como una película de terror entrar en la habitación donde le sacaron la vida a mi papá. Había sangre por las paredes, por el cielo raso, revolvieron toda su casa, todos los objetos que estaban en su casa fueron removidos. Fue un desastre, era como que pasó una tormenta y la habitación donde le sacaron la vida a él quedó como una película de terror. Los familiares, entre lágrimas, recordaron aquel entonces y solicitan justicia a los magistrados.